Hola y gracias por acompañarme en este video. El día de hoy vamos a echar un vistazo a Data Collection. Data Collection es nuestra herramienta de captura de datos vía códigos de barra y nace a partir de la demanda de nuestros clientes en Estados Unidos de poder realizar transacciones básicas de inventario móvilmente. Nos pedían un producto que fuera fácil de usar, fácil de instalar y configurar, muy básico que un usuario de almacén pudiera operar sin ningún problema y al mismo tiempo eliminar errores de capturas de datos. Data Collection automatiza esos procesos y ofrece una solución accesible. También quiero mencionar que Data Collection no requiere de nuestro producto principal SalesPad, sino que se puede integrar directamente a los datos de GP y SalesPad puede ser opcional, trabaja con o sin él. Entonces, voy a dirigirme a atención a las transacciones que Data Collection maneja y voy a empezar por describir las transacciones que se pueden realizar desde el escáner. Por ejemplo, todas las transacciones que tienen que ver con entrada y salida de producto al almacén, como son recibos de órdenes de compra y también recoger el producto para el cumplimiento de las órdenes. Una vez ya el producto estando en el almacén, se pueden hacer transferencias de sitio y compartimiento. Las transferencias de compartimiento es opcional en caso de que usted lo tenga configurado en su configuración de GP, pero también se pueden hacer ajustes de inventario, conteos cíclicos y tenemos una pantalla para realizar empaques de mercancías para preparar el producto para su embarque, ya que fue recogido para el cumplimiento. También se puede imprimir órdenes de compra, etiquetas de recibo, artículo y compartimiento y también se pueden generar reportes para cumplir órdenes en masa y otra clase de reportes. Trabajamos con varias marcas de dispositivos móviles, las cuales nos han dado muy buenos resultados a través de los años y son también compañías bastante confiables aquí en Estados Unidos y tales como Motorola, Honeywell, Intermec y Scion. Generalmente el perfil del escáner que funciona con Data Collection es un dispositivo que tiene instalado el sistema operativo Windows Mobile 5.0 o una versión más reciente. Perfecto, entonces vamos a echar un vistazo al aplicativo, el cual tiene dos módulos. Lo que nosotros llamamos la consola, el cual es responsable por darle servicio a los escáneres a través de un servicio que correría en un servidor para darle acceso a todos los escáneres y también funciona como una consola para hacer distintas transacciones, distintas funciones de gestión para seguridad o administración del almacén. Data Collection tiene un hermano mayor, el cual se llama Inventory Control, el cual es el producto que estamos viendo. Pero para los propósitos de nuestra presentación, Data Collection, como dije, es un producto el cual se extiende y se extiende en la forma de Inventory Control con muchas más funciones, pero las funciones básicas, las cuales cubrimos en las pantallas anteriores de PowerPoint en la presentación, vienen incluidas y son las funciones en las cuales nos vamos a enfocar en esta presentación. Muy bien, entonces voy a mostrar un par de transacciones para mostrar cómo Data Collection resuelve la problemática de recibir órdenes de compra y también después recoger el producto para prepararlo para su embarque y hacer el cumplimiento de la orden. Vamos a comenzar por ver cómo se hace una recepción de una orden de compra. En este caso yo voy a utilizar nuestro producto SalesPad para utilizar nuestra consulta de proveedores, seleccionar un proveedor y crear una orden de compra. Voy a teclear un par de artículos. Y voy a teclear un costo para esos dos artículos y guardar mi orden de compra. Como mencioné, SalesPad es opcional, así es que en este caso usted podría capturar su orden directamente en GP. Aquí ya tengo mi número de orden, el cual voy a copiar y voy a cerrar SalesPad. Y voy a dirigir mi atención nuevamente a Data Collection o Inventory Control, si es que dependiendo del producto que tenga, los dos manejan la misma función. Voy a ir a nuestra pantalla de procesamiento de recibos y aquí puedo hacer una consulta para ver todas las órdenes de compra que tengo abiertas en mi sistema en este momento. También puedo filtrar esa búsqueda capturando o escaneando el número de compra que tengo, si es que me lo sé. Encuentro esa orden de compra y aquí puedo imprimirla. Entonces este es un adelanto de cómo se ve mi orden. Pueden ver que tengo códigos de barra en la orden para el número de orden de compra y también para los artículos individualmente, para que cuando le dé esta orden al usuario en el almacén, el usuario nada más va a escanear la orden de compra y hacer la recepción de pedidos desde el escáner. Vamos a ver cómo se vería eso. Entonces este es el aplicativo operando desde el escáner. Lo primero que veo es una pantalla de registro y voy a teclear mi contraseña y me ingresa al sistema y aquí tengo, llego al menú principal donde puedo ver todas las transacciones que se pueden realizar. Tenemos el recibo de material, cumplimiento de órdenes, confirmación de recibos, la cual es una función exclusiva de Inventory Control. También tenemos el empaquetamiento de producto, embarque, transferencias, etc. En este caso voy a ingresar a la pantalla de recibos y aquí puedo hacer una consulta para ver también todos los pedidos que tengo abiertos. Me los muestra por lote, por un lote que he estado escaneando, perdón, monitoreando y entonces puedo teclear o escanear el número de orden de compra y ahí me muestra el primer artículo que tengo que recibir. Puedo seguir usando las consultas o puedo ir siguiendo la guianza que el mismo aplicativo me está dando, lo cual es lo que voy a hacer. Ingreso mi primer artículo, me dice que este no es un artículo que se controla por número de serie o por número de lote. Ingreso mi cantidad requerida para recibir y lo asigno a un compartimiento si es que manejo compartimientos en mi configuración de GP. automáticamente pobla el almacén porque sabe que este artículo lo tengo configurado para ese almacén y someto mi primer recibo para ese artículo. Ok, muy bien, lo acepta y después puedo hacer una consulta para ver qué otros artículos tengo en este recibo, en esta orden de compra. Ahí me deja saber que ya recibió los tres, ya no tengo ninguno para recibir, los tres han sido recibidos. Me salto al siguiente artículo. No es necesario hacer una consulta, igual lo pueden escanear usando la orden de compra. Este número, este artículo sí es un artículo que se controla por número de serie, entonces dinámicamente los controles cambian, me dice que ingrese un número de serie, puedo también autogenerarlo, lo cual es lo que voy a hacer, le digo que quiero autogenerar un número de serie y él toma la orden allí y de hecho necesito recibir tres, puedo aquí ver la información abajo, voy a volver y decirle que quiero autogenerar a tres. Ok, y voy a ingresar un número de compartimiento, también lo podría escanear y me dice que ya acabo de recibir la orden de compra, le asigna un número de recepción, ahora voy a regresar a mi pantalla en Inventory Control y voy a teclear ese número RCT2080. Entonces muestra los artículos que encontró para ese recibo, la cantidad que fueron recibidos y desde aquí puedo imprimir etiquetas de recibo, si es que el producto no viene ya etiquetado del proveedor, puedo asignar esas etiquetas para las cajas o las paletas que vengan entrando a mi almacén y de esa manera completamos el proceso de recibo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se recogería el producto para el cumplimiento de una orden. Nuevamente voy a comenzar partiendo desde SalesPad, ustedes lo pueden hacer en Dynamics GP, sencillamente voy a hacer una nueva orden de venta, en esta ocasión la tengo configurada este tipo de orden para que me maneje el cumplimiento de la orden por separado y de esa manera lo voy a poder realizar desde el escáner. Voy a añadir algunos artículos por default que siempre ordena este cliente, voy a borrar uno de ellos, cambiar la cantidad si es necesario, ingresar un precio si necesito cambiarlo, si estoy satisfecho con esos, yo voy a guardar mi orden, se me asigna un número el cual voy a copiar y también voy a imprimir esa orden. Voy a seleccionar el reporte que yo quiero, el cual es mi orden de venta, puedo pulsarlo para ver un adelanto, como pueden ver también ya lo tengo con códigos de barra para la orden y para los artículos, desde esta pantalla puedo mandar la orden por email, puedo mandarla por fax o imprimirla para tener una hoja en papel, dársela también al usuario y que empiece a escanear la orden, lo cual es lo que yo voy a hacer. Voy a salir de aquí de la orden y voy a regresar a Data Collection y ahora voy a ingresar a la pantalla de recoger el material, la vez pasada tecleé la orden, ahora la voy a escanear aprovechando que la imprimí y tengo los códigos de barra, automáticamente me pobla el primer artículo, esto es opcional, pero me va guiando a cuáles son los artículos que tengo que recoger, ya lo único que tengo que hacer es escanear o teclear un compartimiento, se pueden generar las etiquetas de compartimiento en otra pantalla en la consola, en esta ocasión me la sé, la voy a teclear, me indica que tengo que recoger 3 y esos son los que voy a seleccionar. al terminar ese artículo automáticamente me va guiando al siguiente, me dice que es un artículo que está controlado por número de serie, en este caso vamos a suponer que no tengo un número de serie disponible y le digo que quiero que me muestre artículos de serie que se encuentran en la ubicación LOC01, el mensaje que vimos hace un instante era un mensaje que me decía que había demasiados números de serie para ese artículo y que por lo tanto ingresara un compartimiento para filtrar un poquito más la consulta. Voy a seleccionar mi artículo, mi número de serie para ese compartimiento, ingreso mi cantidad y me dice que acaba de completar la orden y que todo el material ha sido recogido para esa orden. En este momento ya la orden está lista para ser embarcada y enviársela al cliente. Bueno, espero que esta pequeña presentación haya sido de utilidad. Si tiene alguna pregunta no dude en enviarnos un correo a sales.salespad.net o visitar nuestra página web que es www.salespad.net Gracias.